Bad Cops, Bad Cops Bad Cops, Bad Cops Bad Cops, Bad Cops Bad Cops, Bad Cops Springfield Cops are on the kick But what do you expect for the money we make? Weather in a car or on the horse We don't mind using excessive force Bad Cops, Bad Cops Bad Cops, Bad Cops Gente, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Y después de un tiempo volvemos a traer un análisis Y en este caso analizamos el juego Bad Cops, o Bit Cops O como quiera que se pronuncie En este juego vamos a encarar el papel de un policía Así, hubo un robo en la casa de un senador Parece que somos sospechosos Así que mientras estamos en investigación Vamos a tener que ir cumpliendo tareas de rutina Así tratar de limpiar nuestro nombre Además vamos a tener que conseguir dinero para Darle a nuestra familia y que pueda sobrevivir Es un juego bastante interesante Y podemos ser policías buenos, policías malos Policías muy buenos, policías muy malos Asociarnos con la mía Con la mafia Dependiendo de lo que querramos hacer Va a ser el final que vamos a tener en este título Y qué vamos a hacer básicamente casi todo el tiempo Es poner multas por faros rotos Por neumáticos Por cómo estacionaron Pero cada dos por tres nos van a llamar Por situaciones hilarantes Y muchas referencias se van a hacer a las películas De los ochenta, ¿sí? Bueno, basta de pavadas Tenemos un veintiuno en el banco Río Exterior, Sucursal 4 Partan de inmediato y reporten novedades Rápido muchachos Al fin nos toca un veintiuno Si nada menos que un veintiuno Qué bárbaro un veintiuno Che, ¿y qué es un veintiuno? Colectivo que hace peor el espacio de mayo Dejate de embromar ¿No tenés ahí el libro con el código? No, lo dejé en la cama ¿Cómo en la cama? Sí Yo estudio todas las noches Porque yo quiero ser un buen policía Bueno, bueno, está bien Quizás sean a películas de los ochenta De Estados Unidos, ¿sí? Por ejemplo, al príncipe de Nueva York O la de Schwarzenegger, que es ruso Y cada dos por tres vamos a tener que, por ahí Culpar a alguien Participar en alguna investigación Detener, dejar ir a alguien Y a medida que vayamos haciendo esto Nos vamos a relacionar mejor con el barrio Nos vamos a relacionar mejor con la mafia Con los ladrones O con la policía Dependiendo de lo que queramos hacer E incluso podemos hacer castigos brutales O ejercer justicia por mano propia Y en este caso lo que estamos viendo Es una escena donde puedo encerrar En el congelador Alguien que estaba robando golosinas En una tienda Y esto me hace acordar a ese No, no, a Gaspar no No, a Freezer tampoco ¿A quién me hace acordar este del congelador? Ya sé Esta persona que está aquí adentro Es el hombre Freezer El hombre que tiene la capacidad De congelar absolutamente Todo lo que toca Si se lo propone Ahí está Casi 43 años 42 Y hace esta pelo En la televisión Ahora bien En medio de la partida Por ahí Van a haber situaciones De contrabando de droga Y nosotros vamos a poder O tratar de participar Del contrabando O tratar de Comportarnos como policías buenos Va a haber prostitución Va a haber gente alcohólica Va a haber muchísima Muchísima droga Sea gente del barrio Que podemos ayudar Consiguiéndole droga O no Dependiendo de lo que queramos hacer Es el final Y la alternativa Que nos da este juego Es bastante interesante En la cantidad de finales Que tiene Ahora bien En la partida Van a pasar cosas hilarantes Por ejemplo Tener que tratar De matar a una Cucaracha gigante Esto me recuerda Nunca había visto Uno de estos Toma esto Oye Yo solo estaba bromeando Era una broma ¿Tú sabes cómo es esto? Tengo el número De un buen psiquiatra Amigo mío Él trata a amigas Psicópatas Y también a cucarachas ¿Qué te parece? Toma esto Toma esto Así morirás perfumada Toma 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 Fuere Fuere En fin No solo un policía Vive de poner Multas de forma ilegal O de forma legal O tratar de encerrar A gente en el congelador Sino que a veces Va a haber situaciones De acción Donde vamos a entrar Y vamos a gritar Y vamos a tener Que enfrentarnos A los disparos Bueno Quizá tendría que poner Otra cosa más de acción Pero esta es la acción Que tiene el juego Y lo mostramos tal cual es Si izquierda a derecha Se mueve la mira Y tenemos que hacer clic Justo cuando pasa Sobre el maleante Para salvar a nuestra comunidad Y que nos quieran Técnicamente estamos asesinando gente No sé En fin Después de cada día Nos van a dar una devolución Donde vamos a saber Cuánto dinero recibimos Ya sea por corrupción O por hacer las cosas bien Nos van a decir Cómo nos llevamos con la policía Cómo nos llevamos con la mafia Cómo nos llevamos con el equipo Y qué opina la gente Del barrio Sobre nosotros Y vamos a tener que ir Acumulando dinero A lo largo Perdón De la partida Para comprar productos O para ayudar a nuestra familia Ahora bien ¿Cuánto cuesta este juego? El juego es muy barato Cuesta unos 50 pesos En páginas como Geosa O 3 dólares En la moneda internacional Y aunque no es el título Con los mejores gráficos del mundo Es bastante interesante Digamos darle una oportunidad Porque ofrece algo distinto Y mucha versatilidad A la hora de elegir Lo que podemos hacer Y lo que no podemos hacer Y cómo comportarnos Y cómo no Espero hayan disfrutado Como siempre Hacemos un análisis bien corto Y si no lo disfrutaron Les pido mil disculpas Ahora bien Antes de despedirme Como siempre Los dejo con un mensajito ¿Y qué pensás hacer Norberto Para ganar suscriptores ahora? Algo que debí haber hecho Hace mucho tiempo No sabes, ¿verdad? No Y bueno gente Eso fue todo hasta acá Espero hayan disfrutado El video Muchísimas gracias Por tomarse el tiempo De comentar Por darle un like O por compartirlo Si se valora muchísimo Muchísimo el apoyo Que me dan Y bueno gente Nos estamos viendo En otro momento Y adiós ¡Gracias!